No existe naturaleza que el terror a nosotros siembre, pero Puerto Rico nunca va a olvidar ese 20 de septiembre. Yo estuve ahí, mi vida cambió, bajo el cielo gris vi tanto furor. Entró el pánico, fue primero, porque fuimos fuerte como el acero. Y entre lluvia y el viento, aprendimos mucho de ese momento. Esta canción, la borinquen dedico, los que pasamos María en Puerto Rico. El día que todo cambió, que la naturaleza reaccionó, que las caras lindas de mi tierra en tristeza cayó. El día cuando sin y los paneles eran las aves, el que no creía en Dios comenzó a reclamarle. El día que el viento y las ventanas hablaban, los días que la tecnología no avanzaba. De boca a boca sabíamos donde un familiar estaba, donde la luz era la luna, donde cantábamos hasta canciones de cuna. El gimnasio fue la ayuna y tener agua era una fortuna, el calor de la larga fila. Donde una bebida sin hielo y canto para que caiga un aguacero era la orden del día. La armonía de las plantas, el abanico de batería, la pose y radio, los juegos de mesa eran nuestra alegría. Donde vimos al vecino, donde nos unimos, donde en familia comimos y recordamos de donde venimos. Entre lluvia y el viento, aprendimos mucho de ese momento. Esta canción, la morín que dedico, y los que pasamos María en Puerto Rico. Donde los practicantes de enfermería se convirtieron en doctores, nos hicimos ingenieros, en chefes, escritores, lectores. En unos guerreros y una nueva historia autores. A falta de recursos muchos se fueron, pero el corazón nunca se lo llevaron. Los que perdieron todo, poco a poco se levantaron, pero nunca se quitaron. Nuestros gritos a otros países llegaron, y hasta grandes artistas laboriqueñas cantaron. ¿Sabes qué? Dios hace las cosas con un sentido. Fue con el propósito de ayudarnos y amarnos, estoy convencido. Y que el solo hecho de que en esta isla yo haber nacido, me siento grande, me siento bendecido. Y me desperté con la esperanza de ver todo como antes. Y sé bien, que aunque no pudo ser, sé que mis lágrimas miré al cielo y dije, yo me levantaré. Y con Dios pude ver, que no hay barrera ni tormenta en el mundo, que nos pueda vencer. Y yo resistiré, y aquí me quedo en mi tierra, porque es la única que me vio nacer.